¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Ahora que por fin ya soy campeón del mundo, rencor no te guardo. Gracias a mí había en España más banderas que el tiempo de Franco. El no poder pisar las tablas de este sitio me estaba matando. Y por desgracia no las puedo ni tocar porque estamos flotando. ¡Gol, gol, gol! No hay que tomarse los partidos tan a pecho como el sabio Alonso. Llega el piqué para que nadie se confunda pues no lleva bolso. Hay que ayudarle un poco Iniesta pa' que llegue sangre a la cabeza. Y a torres cómodo de pez y no le sale pues pide cerveza. La fija os diga que yo pase el antidote y llenemos el tarrito. Mientras lo he hecho yo lo he hecho pa' provecho y hechamos un ratito. Y aunque el encuentro es amistoso esta noche vengo a demostrar mi clase. Igual que España pero yo más sabe cuándo. Y ojalá que tú lo pases. 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 Gracias. 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 Gracias.